Hola, muy buenos días, bienvenidos a Atreves. A esta sección, Atrévete con Isa. Y Atrévete con Isa tiene unas sesiones, uno a una, unas mentorías que se llaman a una milla del éxito. ¿Y de qué se trata una milla del éxito? Es sencillamente potencializar las habilidades de cada persona. Muchas veces las personas tienen su emprendimiento y no han podido llegar al próximo nivel. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos muchas excusas. En cambio, cuando tenemos una persona que está midiendo nuestros resultados y que nos está empujando a dar lo mejor de nosotros mismos, es cuando verdaderamente vemos esos grandes cambios y esas grandes transformaciones en nuestra vida que se traducen en más monetización de lo que hacemos, que se traduce en mayor exposición, en mayor éxito en lo que estamos haciendo. A una milla del éxito es tanto para emprendedores, personas que están comenzando con su negocio, como para personas que ya tienen su emprendimiento. Para las que están comenzando se crea todo un plan de acción, todo un mapa de lo que se quiere con tiempos, con lugares, con todo lo que la persona necesita para comenzar ese camino. Para personas que ya tienen su emprendimiento se evalúa cuál es el próximo nivel y a partir de eso se va trabajando. La milla del éxito se compone de cinco sesiones, cada sesión poderosísima. Todas las personas que han estado conmigo en el programa A Una Milla del Éxito han duplicado sus ingresos en tan solo cinco sesiones. ¿Y por qué? No porque yo haga magia, sino porque las personas realmente se dan cuenta de lo que son capaces, se comprometen con sus sueños y no se ponen más límites. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, que cuando estamos haciendo las cosas solos nos estamos poniendo muchos límites o estamos permitiendo que las personas que estén alrededor de nosotros nos estén poniendo límites. Entonces yo los invito a esos emprendedores, a esas personas que ya tienen su negocio, a esos líderes, a cualquier persona que necesite llegar al próximo nivel a que se atreva a hacer la milla del éxito conmigo. ¿Y por qué se llama A Una Milla del Éxito? Para mí el éxito es ese día en el que tú te levantas y comienzas a actuar hacia eso que tanto quieres. La acción, el camino es el éxito para mí. ¿Y por qué A Una Milla? Porque es una forma de medir lo que estamos haciendo. Entonces, mides todos los días ese éxito que estás cultivando con esa acción que emprendes hacia eso que tanto quieres lograr. Son solo cinco sesiones y te potencializas al máximo. Te doy la mano, te acompaño y me comprometo con tu emprendimiento de tal manera que hasta que no te vea brillar no voy a estar contenta. Así que quiero que todas las personas que me estén viendo visiten mi página web www.atréveteconisa.com para que puedan conocer estas sesiones de A Una Milla del Éxito. Son espectaculares y verdaderamente vas a ver un cambio, una transformación. Vas a ver eso que tanto estás deseando ver. Muchas veces las nubes de lo que no podemos ver, de lo que nos cuesta, están siempre enfrente de nosotros y no nos permiten ver ese maravilloso sol que hay detrás de eso, ese maravilloso sol que va a iluminar eso que tanto queremos hacer. Así que te invito a Una Milla del Éxito. Visita ya mi página web www.atréveteconisa.com. Hoy quería hablarles de esto porque para mí es muy importante acercarme a ustedes y regalarles esas aptitudes, esas capacidades que tengo yo para potencializarlos. Hoy vengo con un programa maravilloso, dos invitadas que vienen a mostrarnos sus talentos y vamos a hablar un ratico con ellas. Así que nos vemos en el próximo segmento. ¡Gracias!